Vamos a recibir en este escenario a Rodrigo Cardoso Tolava. Levante la mano, Rodri. Aquí está, Rodrigo. Robert Cardoso Tolava, hermano. Jaimito Guerrero, en el violín, nacido en San Andrés, sucursal de la lluvia. Isaac Sánchez, en guitarra, un Teo Mirá. En el bombo, el papá, Rodrigo Sánchez. Ahora sí, recibimos con un fuerte aplauso. Ellos vienen desde Rosillas y les quieren y les dicen los... ¡Rosillanos! ¡Rosillanos! ¡Fuerte, fuerte aplauso! Desde siempre y para siempre contigo estaré En la nube y en las piedras Que al amanecer Cada noche en tu ventana Alombrándote Desde siempre y para siempre Desde siempre y para siempre Mi vida tendrás Como el árbol en la tierra Te quiero bañar Para darte luz y sombra ¿Por dónde te vas? Porque si nuestras mañanas No podré vivir Porque al alba se despiertan Tus ojos en mí Y con ellos Y con ellos miro el día Tu rueda ciudad Y atardece entre mi brazo Esa claridad Desde siempre y para siempre En mí vivirás Aunque el río de la muerte Aunque el río de la muerte Nos venga a buscar Estaremos siempre juntos En la eternidad Porque si no estás mañana No podré vivir Porque al alba se despiertan Tus ojos en mí Y con ellos miro el día Tu nueva ciudad Y atardece entre mi brazo Esa claridad Desde siempre y para siempre Desde siempre y para siempre Desde siempre y para siempre Contigo estaré Soy corazón de chila, lo tapas yo en la tierra dura Cávame y vas a encontrarme, ponte caquish y dulzura Debaldeando y a la yenga de lejos te estoy diciendo Espérame en el camino, sabré lo que ando y queriendo Y han de quemar los engaños y han de echar a buscar mi vida Pero yo reviento en coplas como flor de maipichinga Chacarera, ñapa, ñaupa vieja como los dolores Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores Para sacarle su miel al árbol lo golpean tanto A mí me golpean las penas, será por eso que canto A donde esconden tu miel de mieles que busco y que no hay yo Quiero ser dueño del hacha, morirme leando en tu tallón Ya me voy con mi guitarra toda, al camino me sobras Cuando quieras encontrarme, búscame junto a tu sombra Chacarera, ñaupa, ñaupa vieja como los dolores Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores Muy buena noche FestiFolk ¿Cómo está gente linda? La verdad para nosotros es un gusto estar aquí cantando Para todos ustedes esta linda noche En este gran festival Lo que es el FestiFol 2022 Y bueno el tiempo es corto la verdad Así que a darle con la música Y vámonos muchachos El carmín de las auroras Hoy me trae un nuevo día Y una astilla De tu vida Me dio amor El marfil de tu sonrisa Se espació junto a tu tierra Mi morena Fiel chaqueña Y el chaqueña Al llamar el corcel Es el potro de tu corazón Sin frenar su pasión Se fue al campo verde del amor Al mirar el mancal En la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos En la fuente de tu corazón En la fuente de tu corazón En la fuente de tu corazón Yo leí dentro de tu alma y en las quietas danzas aguas de cristal Sos arcuiri de mi día, si la lluvia del verano En tus manos fue la noche contra el final Al llamar el corcel, el sefotro de tu corazón Sin frenar su pasión, se fue al campo verde del amor Al mirar el manjar, en la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos, en un solo entrabilla de amor De amor, de amor Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, la verdad, por estar aquí presentes en este lindo festival Saludar a todos los amigos que están por ahí presentes en todas las mesas Muchísimas gracias, la verdad Johnny, muchísimas gracias por hacernos partícipes de este hermoso festival Bueno, queremos saludar ahí a la familia, mi madre querida que está allá, mi viejo aquí Bueno, este siguiente tema siempre está presente en todos los asados, en todos los juntes Bueno, en esta oportunidad, permítanme dedicarle este tema a mi primo que está allá El día de hoy está cumpliendo años, así que este tema va dedicado para Raúl Este tema que dice así, vaya esta canción de Onofre Paz y Elsa Corbalán que dice así Desde sura de los montes, canto del ave salvaje Mensaje de amor y tiempo en el árbol y el plumaje Rumor del silencio herido por el canto de algún hacha O el silbo de algún peoncito que va volviendo a la casa Noche llena de misterios, que allá la sabe que vuela Remontando a la distancia, sus sueños hechos sin nieblas Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido Que habla por ahora nostalgia de la cosa que he perdido Monte quemado que espera, una bendición de Dios Árbol, pájaro y camino, tierra, noche, canto y sol Monte expreso, monte virgen, tan lejano y olvidado Andando a loma distancia, agua de monte quemado La luz condula en la siesta, equivocándose la tierra Amor que flota en el aire, mezclado con las tristezas Noche llena de misterios, que allá la sabe que vuela Remontando a la distancia, sus sueños hechos sin nieblas Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido Que habla por una nostalgia de la cosa que he perdido Por todo No, 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 no No, 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 no No, no Después de un crudo invierno ha florecido El jardín de mi vida con tu amor Con la luz de tu sonrisa, flor de aurora Perfumaste otra vez mi corazón Y de mi alma una nueva primavera Se ha poblado de trino vi existir Y en el cántaro fresco de tu boca La miel de la pasión quiere venir Que nada jamás nos separe Dueña de la bella sora de miel y luna que compartimos En eso tus ojos dulces quiero mirarme Por siempre amor, mi gran amor Por siempre amor Cuando te imaginaba estuve aquí Cerquita del aroma de tu amor Callada en el silencio sin decir Lo que anhelaba tanto el corazón Cuando te imaginaba junto a mí Solo importaba el tiempo entre los dos Y vamos de la mano y hasta el fin Pintándole a los sueños su color Cuando te vi llegar te conocía No sé si de otra vida No sé si de otra vida ya te quiero Porque si estás conmigo y si te vas Te pienso y más me vuelvo a enamorar Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos Para los rossillanos que también se hacen presentes En este festival Que lindo aquí Nos vamos a poner aquí al medio No sé si está Giovanni todavía con la cámara de fotos Ahí está, ahí está Por favor Giovanni Una fotito La postal no Vengan pues Vení, vengan, vengan por favor Todos los rossillanos Es que los chavos están tímidos Están nariscos Unita más Giovanni Gracias Giovanni Bueno El aplauso y el cariño En este reconocimiento De todo el público de Folcloreando Los amigos que están en el festival Agradecidos mi querido Gillo Mi gran cariño Para todos ustedes A cada uno de los rossillanos En representación de ustedes Los aplausos Despedimos a los rossillanos Con un gran cariño Vamos 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 a hacer un gatito hermoso Este hermoso gato A ver Vamos a hacer que ustedes canten Bueno Nosotros cantamos un poquito Está como dices ahí Este canto dice así A ver ustedes Como la hacen Ahora si vamos Para el otro lado de la banda Esta es Santiago Para el otro lado de la banda Esta es Santiago Cuando voy cruzando el dulce Ya voy cantando La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Tarareando vidalitas, soy un cabrero Tarareando vidalitas, soy un cabrero Y una cabra le hace caca con su cencero Jarareando vidalitas, soy un cabrero Jarareando vidalitas, soy un cabrero Hoy llegando a mi Santiago, hoy yo lo quiero Fue mucho mi pena Andando lejos del pago Dando coler pa' llegar a ningún lado Si estaba donde nací, lo que buscaba por ahí Es solo la mitad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se llozara cuando le sirva y nada más Así es como se da en la mitad mi paisano Sus manos son pancachemates cebados En la flor de la humildad sale su rancho a perfumar La vida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que mi hueso miel y sal aborre mi suelo natal Si pasas por mi provincia con tu familia y viajero Verás que lindo es el río de del puente carretero Es cuña de mi recuerdo de amores y de nostalgias Corazón entrelazado entre Santiago y la banda Será el puente carretero que va cortando camino Para llegar a los brazos donde me espera un cariño Te encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Aromas Santiago manca Muchísimas gracias Muchísimas gracias Festival